...encontrar, si la vida nos sorprenderá, nos pone a cada uno en su lugar. Y no me guío por lo que dicen, que no me importa y que dirán. Las cosas lindas le va pasando a la gente que no anda esperando, parar un poco, bajar un cambio que no está mal. Y que pensaste mucho, las cosas lindas ya se nos dan. Paranampam, Paranampam. Joaquín Chamás canta esta canción, sí. Él hizo la letra y él hizo la música y a mí me encanta. Siempre supe que es así, cuanto menos lo veía venir, toqué fondo, me paré y subí. Ahora ya me di cuenta, qué tonto fui. Hoy estamos de fiesta, sí. Vamos a aprender un montón de cosas lindas. Va a estar con nosotros Papá Jaime Jarabillo. El meditador número uno. El que me ayudó a vencer mis miedos. Déjalo todo, no vales nada, que ya la vida te da las cartas. Sin preocuparme de muchas cosas quiero vivir. Si al fin y al cabo vengo de paso. En nuestra vida no es para tanto. Buena persona, hasta la lona te enloquecer. Y así mis viejos, así mis viejos, me lo dijeron cuando nací. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, Magalí Cantañeda! ¡Ay, becisa! ¡Ahí está Papá Jaime! A ver, a ver, Papá Jaime. Se unió, se unió. A ver, Papá Jaime. ¿Me vas a pedir, Papá Jaime, amistad? Yo necesito que me pidas. Ahí está. Pero necesito que Papá Jaime me pida entrar. A ver, a ver, a ver. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Ya está con nosotros, así que enseguida nos vamos a ir para estar con nosotros, Papá Jaime. A ver. Si la vida... ¿Cómo hago para que me pidas, eh? Pon a cada uno en su lugar. Papá Jaime, capaz que vos salí de vuelta y volvés a entrar, Papá Jaime. Ahí está Papá Jaime, a ver. ¿Cómo hago para que? Ahí está, 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 está. ¡Papá Jaime! ¡Papá Jaime desde Colombia! ¡Papá Jaime, a nosotros! ¡Papá Jaime, bienvenido! ¡Ahora sí! ¡Bienvenido a Argentina! ¡Bienvenido a Corrientes, Papá Jaime! Corrientes, tres, cuatro, ocho, segundo piso, ascensor, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Más con menos eso, dice! Y yo estoy acá con el mismo Papá Jaime, esa persona honorable que ha sido reconocido como líder social, maestro espiritual. Y actualmente sos embajador de la paz, gracias a la labor que estuviste realizando durante 40 años rescatando a chicos de la calle, de las alcantarillas, ahí en tu país tan amado. Tenés un bestseller que se llama, te amo, pero soy feliz sin ti. ¡Me encanta, me encanta, me encanta ese libro! Sí, eso es clave, ¿no? Quiero contarles algo a la gente que nos está escuchando. Mira, Papá Jaime, ya hay más de 53 que vinieron así volando, volando, para no perderse ni una palabra tuya. Estamos transmitiendo en vivo, en Instagram, en vivo en Facebook. También vamos a tener el programa de televisión en GigaRed. Va a subir al aire y te van a ver por todo el día de Argentina. Por eso te quiero contarles que hoy es un día bendito, un día de fiesta para nosotros, porque vamos a aprender a ser un poquito más felices, a sacarnos mitos sobre la meditación. Y quiero contarles a todos los que están acá presentes que has recibido un premio honoris causa. Este premio es lo más importante que pueden dar en una universidad. Y quiero que nos cuentes, ¿cuál fue el motivo de ese premio? Porque yo lo sé, pero hay gente que no lo sabe. A ver, contanos. Bueno, pues era de la Universidad de México, en neurociencia y epigenética, en salud mental. O sea, la parte emocional, porque la gente cae fácilmente en depresión, o ataque de pánico, intento de suicidio, o simplemente viven en una ansiedad y en un estrés, pero no saben cómo llenar ese vacío. Entonces tratan de buscar cómo llenar ese vacío que está en su interior con todo el bullicio del exterior. Entonces la gente desesperada coge el alcohol, la droga, el cigarrillo, el maltrato, el abuso, compras compulsivas, violencia, que son, que la gente desesperada trata de llenar ese vacío. ¿Y cómo se llena? Mirando hacia adentro. Porque cuando tú miras hacia adentro, despiertas de la inconsciencia. Cuando miras hacia afuera, sufres las pesadillas de la programación del exterior. Porque los programas es a impresionar a los demás, a ser reconocidos, no a disfrutar y ser felices. Y yo quiero que vos nos cuentes, porque a mí me hizo mucho bien un audio. Primero quiero agradecer a Lili Sioria, porque ella fue la que me dijo ver a escuchar al Papa Jaime cuando comenzó la cuarentena. Y yo tuve la bendición de Dios de poder escuchar tus, no sé, decenas de meditaciones gratuitas que hiciste día por día. Yo te escuchaba, Papa Jaime, yo ponía mi despertador, sacaba fotos con vos y decía, soñaba, soñaba bien alto, como decís vos, soñaba algún día conocerte. Decía, ojalá puedas ir a Colombia a estar con él y meditar. Y ahora te tengo acá cerquita. Por eso... Estamos acá, estamos acá. Todas estas meditaciones que vos nos regalaste gratuitamente y nos acompañaste en los momentos más fuertes, más fuertes, a mí me hicieron mucho bien. Me hicieron despertar, tomar conciencia en la meditación, porque yo hice un posgrado en educación emocional y bienestar en la Universidad de Barcelona. Yo sabía, Papa Jaime, lo importante que era meditar, pero nunca, nunca lo ejercité. ¿Por qué? Te cuento por qué. Porque mi familia es muy religiosa. Entonces, tenían como un mito de que la meditación era contraria a la religión. Por eso yo quiero que tú me cuentes eso. Sí, porque ese es un paradigma que la gente tiene que eliminar, porque la meditación que yo uso, primero, es la única meditación en el mundo con frecuencia cuadriaural. Con binabrales pueden haber, pero yo uso, yo he utilizado una... Yo llevo meditando más de 50 años y de todo lo que vivía en la India, en todas partes del mundo, fui mezclando hasta lograr desarrollar una metodología que es la metodología ser, que es por la que nos dieron ese honoris causa, y parte vital de eso es la meditación. La meditación no tiene absolutamente nada que ver con ninguna religión. Si tú eres católico, cristiano, musulmán, hinduista, jainista, nada tiene que ver. Esta meditación es biológica, física, química, cuántica, directo al cerebro, a la mente subconsciente, para conectarla al corazón. Y cuando la gente conecta a mente con un corazón, allí está la divinidad, allí está Dios. Para comunicarte con Dios, no necesitas ningún intermediario. No necesitas ir a ningún lado, está dentro de ti. Sí. Entonces, desde ahí empieza la manipulación de que eso es malo, que no vaya allá, que no vaya acá. Porque, obviamente, la meditación te da la capacidad de discernir, de cuestionar creencias, de observar cosas que no tienen coherencia y decir, no estoy de acuerdo. Por ejemplo, cuando tú dices, no estoy de acuerdo en que Dios es castigador y maltratador y que te van a quemar en un infierno, entonces ya dices, te saliste y te castigan. Entonces, son creencias. El hecho de que sean creencias no significa que tenga que ser verdad. Entonces, la gente dice, por ejemplo, ahora, ayer precisamente una señora me decía en un envío, decía, es que esto es un castigo divino, según Eclesiastes 23.9.8, yo requé. ¿Por qué? Porque la pandemia es un castigo de Dios, y Dios no castiga así. La pandemia es, vienen virus, vienen tragedias, vienen terremotos, la vida va moviéndose. Pero no es que Dios esté buscando a ver cómo te castigue, cómo te destruye. Dios es amor. Y yo le digo a la gente, no traten de entender cómo es Dios. Dios, simplemente siéntanos, cómo lo sienten, cuando tú das lo mejor que está en tu corazón, sin juzgar, sin criticar, sin calumniar, al ser que está a tu lado, a tu pareja, a tus seres queridos, a tu vecino, a los niños de la calle, a los ancianos, al entorno, a la empresa. Ahí, cuando tú das lo mejor de ti a los demás, sientes esa presencia divina, y tu espíritu dice, gracias, por fin me estás alimentando. Porque la magia de todo esto, Vero querida, es que, ¿qué casos me llegan a mí más frecuentes? Entonces, depresión, intento de suicidio, o la otra que es la drogadicción, al alcohol, a la droga. Y lo primero que yo les enseño es a meditar, a respirar, a conocerse a sí mismos, para después inspirar y liderar a los demás, y liberarse esas máscaras sociales, de esas creencias limitantes, perversas, destructivas. Y cuando la gente empieza a hacer ese proceso de soltar, empieza a ver la transformación. ¿Y cuándo es lo más poderoso? Cuando la gente empieza la magia de hacer actos de amor. Cuando yo llevo a la gente a realizar esos actos de amor, a servir incondicionalmente en un centro de salud, en un hospital, en una escuela, en la casa, al frente, al vecino, ¿empiezan a qué? A liberar serotonina y dopamina. La depresión empieza a desaparecer. Si es la magia del servicio. Todo va relacionado, ¿no es cierto? Papá Jaime Miracar está mandando saludos de todos lados, le están diciendo cómo empezar a meditar. Y bueno, yo les quiero contar un poquito a la gente de que a mí me gusta mucho el tema de la meditación. Hay muchísimas clases de meditación. Pero la que encontré con el Papá Jaime fue de la mano de las neurociencias. De la mano de la neurociencia, de la mano de la sanación, y de la mano de la acción de actos de amor, a la par. Por eso es la que más me convenció, la que más me transformó. Transformaste mi vida. Transformaste, porque yo te quiero agradecer. No, gracias, porque transformaste mi vida y a todos mis seres queridos, porque a todo el mundo, somos tú, tú, como, no sé, como los pastorcitos del Papá Jaime, que acá hay una delegación. Somos pastorcitos del Papá Jaime, sí. Me encanta eso. De todos lados, que están viendo mis amigos, que te mandan saludos, que te siguen, te siguen y meditan. Y bueno, quiero contarles a todos que todos los lunes a las 9 de la mañana argentina, Papá Jaime medita gratuitamente. Pero después hay una serie de cosas que vamos a comentar para que te sigan, para que aprendan y para que sepan. Pero lo más importante que yo les quiero contar a la gente, Papá Jaime, es que lo que vos haces tiene un conocimiento científico. Vos nos hablas de epigenética. Contanos un poquitito qué significan estas ondas que nos ponen, como unos ruidos que impactan en el cerebro. ¿Qué especificación tienen en el cerebro? Yo sé que cambian nuestras creencias. Contame eso. Porque no es magia. Sí. La única magia que existe se llama la magia del amor. Es lo que yo he visto que sana a la gente. Pero mezclada con el amor hay que meter también la neurociencia, la física, la química. Porque el cerebro es una masa de 100 mil millones de neuronas y puros impulsos eléctricos que son los pensamientos. Y esos impulsos eléctricos tienen, tú tienes más de 85 mil impulsos por día. O sea, pensamientos. Y esos pensamientos son repetitivos, inconscientes y la mayoría negativos. Entonces, esos pensamientos, basura, los traes a tu presente, aquí y ahora. Sufres, te estresas, te tensionas, te deprimes. Y te vas al futuro como pensamientos. Esta pandemia no se va a acabar. Se va a morir mi mamá, mi abuela, mi tía, mi hijo. Me va a quedar sin puesto. Nadie me quiere. Me voy a enfermar. Me voy a morir. Esto está muy duro. Nadie me quiere. Y se llenan de eso. Y se van al futuro. O sea, se empeliculan. Y si tú miras empelicular, ¿cuántas veces, Vero, querida, no sufres por cosas que nunca sucedieron? Si tú te devuelves, uno empieza, ¿qué tal, qué tal? Y nunca pasó eso. Solo fue acá. Porque esa es la mente tan volátil, tan inconsciente que viaja al pasado al futuro y te desgastas. Entonces, lo primero que hay que enseñarle a la gente antes de entrar en todo este proceso es cómo manejar la mente. Y la única herramienta que hay es fuerza de voluntad, disciplina y con conciencia. Si no hay fuerza de voluntad, no hay nada. O sea, tiene que haber y tiene que haber atención, focalización. Cuando tú centras tu atención en un punto, que es la meditación, el hemisferio izquierdo que es psicorrígido, calculador, controlador, obsesivo, matemático, rígido, racional, es como, te voy a poner un ejemplo. Tú ves un atardecer. ¿No te ha pasado que ves un atardecer y quedas así, extasiado? O un amanecer. O un bebé recién nacido, un animal. Algo que te impacta. Tú quedas así. Y te quedas así como estancado en el tiempo. Exacto. Ese éxtasis es la meditación. Entonces, te lo explico bien fácil para que lo vean. Cuando el cerebro psicorrígido, el hemisferio izquierdo, ve ese amanecer, queda así. Y se centra la atención ahí y se conecta tanto que el hemisferio derecho, que es alegre, natural, le gusta la naturaleza, la rumba, la fiesta, la música, como canta tu hijo, que canta espectacular. Todo eso, ese hemisferio derecho que es artista, toma posesión de ese. Y entonces tú entras en un gap, en un espacio de tranquilidad. Ahí es cuando la amígdala cerebral se relaja, queda así, así. Entonces, al relajarse, ya no libera esos químicos que son el cortisol y la adrenalina, que son los que cuando entran la corriente sanguínea, inmediatamente te bajan tu sistema inmunológico al piso. Y ahí es cuando el virus o la enfermedad atacan. Cuando el sistema inmunológico está alto, o sea, cuando no hay miedo, el sistema inmunológico está alto. Cuando hay miedo, se baja. Y el virus más peligroso que el COVID-2020 es el M2020, que entra, no hay forma de suspenderlo, entra por el aire, no es, la máscara no le sirve, ¿cómo le dice usted? El barbijo, el barbijo no le sirve, ni la distancia, porque ese virus entra por las redes sociales, por internet, por la gente tóxica, y ese virus se llama el miedo. ¡Miedo! El miedo. Ese es el virus que tenemos que desplazar de nuestra mente, porque el virus te nubla el entendimiento, te bloquea la razón, te estresa, te tensiona y te enferma. Entonces, vamos viendo ya cómo es la primera fase. Entonces, la primera fase es cómo manejo mis miedos, cómo me libero de esos apegos, porque esos apegos se nutren del miedo. Ese es el alimento favorito del apego. Y cuando tú estás aferrada a algo, no puedes vivir. Eres un parásito o un vampiro emocional. Y es lo que yo siempre digo, por ejemplo, en el libro que tú decías, cuando yo escribí, te amo, pero soy feliz sin ti, o volver a lo básico, yo hago mucho énfasis en que cuando tú empiezas a volar con alas prestadas, tarde que temprano, te estrellas violentamente contra el piso. Entonces, arrancando por ahí, ya vamos. Entonces, primero, cómo manejo yo mis pensamientos. O sea, cómo soy maestro de mi mente, la aprendo a manejar. Mi mente subconsciente, que la manejo es del consciente, y cómo soy discípulo de la conciencia. Ahí es donde está la clave. O sea, ahí tiene que haber una conexión. Pero nosotros estamos desconectados, porque a nosotros no nos programan a ser felices, sino a ser infelices. A un niño no le enseñan a ser feliz, sino a competir contra el otro, aplastar al otro, ser el número uno, el VIP, a subir, como sea. Eso no es liderazgo, eso es manipulación. Entonces, ahí vamos redondeando. Entonces, lo primero que hay que hacer es que, cuando tú has soportado un miedo prolongado, como nos lo están haciendo ahora, a través de las redes sociales, y de la pandemia informática, yo le digo infodemia, que es una desinformación total, a través de esa televisión, de esas redes sociales, ¿qué te entra? Miedo. Y cuando tú estás con miedo, tu cerebro toma una foto, dice, esto está grave. Inmediatamente, la amigna, la cerebral dice, bueno, póngase las pilas, porque nos van a matar. Entonces, empieza a sobrevivir. Manda una señal a la ínsula, y empieza en el cingulado a liberar todo ese químico, y el sistema inmunológico al piso. Entonces, cuando tú estás en posición así, pues, te estresas y te enfermas. ¿Por qué? ¿Qué es la enfermedad? Un bloqueo energético por la forma de pensar con miedo, errónea, inconsciente. Entonces, ¿qué es lo primero? Cuando tú sostienes el miedo prolongado, mucho tiempo, como está sucediendo ahora, que hay una paranoia esquizofrénica, el mundo es esquizofrénico, está todo esquizofrénico. O sea, ya la gente tiene miedo a lavarse las manos, tiene miedo a salir, tiene miedo a ver a alguien a los ojos, tiene miedo a hacer el amor con su pareja, que porque yo no sé qué cosa. Tiene miedo a un abrazo, tiene miedo a salir a la naturaleza, a hacer ejercicio, a disfrutar. Entonces, eso que tú estás viendo ahí prolongado en tu cerebro, hace que el glutamato empiece a liberar, que son unos neurotransmisores que suben al hipocampo, y se comen las neuronas, las destruyen. Y al destruirlas, pierdes vitalidad, memoria, y ahí es donde viene la enfermedad y el estrés. Entonces, mira hasta dónde viene el miedo. ¿Qué es el primer consejo a todos los que nos están escuchando hoy? Primero, antes de acostarse, medite o escuche una canción suave, pero no vea noticieros. Yo estoy con toda la televisión y con todo, pero le digo, no vea noticieros, porque esa memoria, esa información negativa la grava y toda la noche la trabaja. ¿Y de qué le sirve? Pero hay gente que es obsesiva, es así. Hay 3.750 muertos por COVID, 10.700 tal, 3.000, todo el día leyendo eso. Entonces, ¿en qué está su cerebro? Posición, ataque, parálisis, o enfermedad. Entonces, ese es el primer consejo. Libérense de redes sociales tóxicas, de gente tóxica. Cuando llamen, oiga que esto se acabó, cuénteme algo bueno. Que se murieron tantos, cuántos se salvaron. ¿Qué tal? O sea, es poner una, hacer una dieta tóxica de pensamientos tóxicos. Una dieta de pensamientos tóxicos. O sea, si alguien te llama que el COVID me importa un, ¿cómo dicen ustedes? Un... Un rábano. Me importa un... Un rábano. Sí. Me importa un rábano. Pero nada de meterse a involucrarse en cosas que no tienen sentido, porque de nada sirven. Segundo, el ejercicio físico diario. Es importantísimo, es vital. Buenas relaciones con tu pareja, con tus padres, con tu entorno, en la familia. Porque buenas relaciones, estás bien. Liberarse de esos apegos y de esos miedos. Perdonar, que es sanar las heridas del alma. Cuando ahí me llega un paciente con cáncer que está en quimioterapia o en procesos de inmunodeficiencia o ahora de este COVID, yo le digo, lo primero que tienes que hacer si tú tienes cáncer es hoy perdonar. Si no haces el proceso de sanación, el cáncer regresa a ti. Así te hagan quimioterapia y te trasplanten el hígado, la vesícula y el riñón. Porque el cáncer es el resultado de esos pensamientos con rabia, con rencor, con resentimiento, con angustia que generaron esos sentimientos cáusticos que producen una emoción que destruye y bloquea todo el sistema energético. Y cuando lo bloquea, ese estrés fisiológico produce la enfermedad. Se manifiesta como el cáncer y como todas las enfermedades que vemos. Entonces, mira la importancia que tiene el perdón. Y la magia de hacer actos de amor lleva a que la gente empiece a vibrar en una frecuencia alta porque libera serotonina y dopamina. Le dan sentido a su vida, significado. Entonces, hasta ahí vamos en la primera fase. Lo segundo que yo hago es a través de la meditación o el trance o la regresión o la hipnosis o cualquier técnica de acuerdo a la meditación que estemos haciendo porque tú viste que en cuarentena hicimos todos los días una meditación y todas eran distintas. Y todas eran para la depresión, para el estrés, para la memoria, para la vitalidad, para todo. Ay, papá Jaime, ¿te acuerdas a esa que terminamos bailando? ¡Ay, qué rosa! Sí. Y esas meditaciones dinámicas van a ver las meditaciones dinámicas. Yo, por ejemplo, todos los días cuando subo a la montaña a las cuatro de la mañana, ¿qué hago? Meditación dinámica. Cuando llego a la cima de la montaña me pongo en posición de flor de loto muy cómodo y cuando desaparece la última estrellita y sale la luz desciendo de la montaña y me voy a trotar o a jugar tenis todos los días por 50 años, por más de 50 años. Esa técnica o ese ritual sagrado que es una práctica espiritual es lo que me ha permitido a mí que en 47 años que llevo trabajando con las infecciones más salvajes como es trabajar en una alcantarilla en medio de ratas, excrementos humanos, todo ese rechazo social de esos niños y niñas que vivían por debajo de la ciudad, cuando yo me caí y me tragaba la caca la primera vez, ya después no me volví a tragar porque ya caigo con la boca bien cerrada. Pero, ¿qué me permitió a mí eso? Que el sistema inmunológico, como estaba tranquilo, nunca me entró ninguna infección, ni fiebre, ni infección, ni alergia, ni gripa, nada. Trabajando con la madre Teresa de Calcuta en los leprocomios, trabajando con el Lincoln Háspera en Nueva York con sida, o sea, en cosas que a mí me ha tocado trabajar con infecciones, yo no uso guantes, yo no uso máscara, ni mascarilla, ni barbijo, ni bozal, ni hago así, no, yo voy así, y nunca me ha dado una sola enfermedad. ¿Por qué? Porque mi sistema inmunológico está alto. ¿Cómo lo mantienes alto? Lo que estamos hablando, meditación, respiración, la magia, hacer actos de amor, el ejercicio físico diario, sanar las heridas del alma y la magia, hacer actos de amor. Hasta ahí estamos claros. Después de eso, entramos al proceso, a través de esas frecuencias de onda que hay binaurales que son alfa, delta, teta, que son frecuencias que van alfa, que nosotros estamos en beta, que son 30 hercios, luego baja a alfa, luego a delta, a teta, luego a delta, que son ya estados muy profundos, como decir una hipnosis, pero consciente. En esos estados, yo los aprovecho a través de la respiración, no la de meditación, o los procesos de biodecodificación o desprogramación neuronal del ADN, para que la gente desprograme todas esas creencias limitantes que trae desde el vientre de la madre, que son creencias. Y también, papá Jaime, también podemos traer herencias de los antepasados, ¿no es cierto? Toto, todos los mandatos. Sí, todos los mandatos, las vivencias, todo está ahí, porque es que hay gente que dice, yo no creo en otras vidas, perfecto, si no quiere creer en la reencarnación, no crea, pero lo que sí tiene que creer es que el espermatozoide y el óvulo de que se formó dentro del vientre sagrado de tu madre, la información que venía genética en el ADN de tu papá y de tu mamá y del abuelo y de la abuela y la bisabuela y la tatatatatatara abuela, esa información ahí viene. Eso está guardado. Y yo, cuando empecé a trabajar con el cuarto cerebro, porque los pacientes que les les trasplantaban el corazón, tuve un caso que me impactó mucho. me lo mandaron porque era un hombre que pesaba 140 kilos o 150 y le dio un infarto pero le trasplantaron el corazón y cuando le trasplantaron el corazón me llama y me dice papá Jaime yo tengo un problema. Le dije que me dice me volví anoréxico y bulímico peso 60 kilos o sea bajo a la mitad pero tengo un problema y a nadie se lo he podido decir. Le dije ¿qué te pasa? Y dice no papá Jaime lo que pasa es que cuando yo vea un hombre me pongo muy nervioso y me gustan. Pero eso antes te pasó hijo no era muy macho o sea yo no era nada de gay ni nada de eso pero ahora veo un tipo y me pongo así y me dice bueno empecé a investigar y era que el corazón que le habían trasplantado era de una niña anoréxica bulímica entonces toda la información que estaba en el cuarto cerebro que tiene 40 mil neuronas más poderosas que los tres cerebros 5 mil veces más capacidad electromagnética y tiene la capacidad de elegir y tomar decisiones el tipo no sabía imagínate hasta dónde llega entonces si ve todo todo como está conectado entonces ¿qué es lo que yo hago? yo a través de todas estas técnicas cuando hago los retiros espirituales por el mundo entero pues que son presenciales pues uso la acupuntura la terapia neural un montón de otras herramientas todos mis aparaticos de neurociencia pero cuando es virtual utilizo como hacemos las meditaciones las frecuencias de onda y todas estas técnicas ¿para qué? para impactar el cerebro subconsciente y el cerebro subconsciente aprende por repetición verbalización y por las frecuencias de onda porque el cerebro subconsciente procesa 9 millones de bytes por segundo y ese es el que vamos en piloto automático y no lo usamos o sea el cerebro subconsciente no piensa actúa de acuerdo a como lo programaron entonces el cerebro consciente cuando le da la orden al subconsciente él obedece entonces ¿a qué viene todo esto? cuando este honor es causa que nos dieron una de las razones fue que cuando la gente entraba en ataque de pánico o en depresión o en estrés la gente sobre todo en esta pandemia infodemia o pandemia o añodemia porque esto ya va más largo de la cuenta cuando entraba en esos ataques de pánico la gente decía a mí antes no me daba ¿por qué me está dando? y como la gente se asusta tanto porque no sabe por qué le da eso buscan el antidepresivo el alcohol el whisky la droga el cigarrillo el vicio las compras compulsivas todo eso para llenar el vacío no es una escuchen eso es una señal de la mente subconsciente ese procesador de nueve millones de bytes contra esto que tiene ciento veinte bytes para poder descansar manda una frecuencia de onda baja cuando llega a la base gangliar se convierte en tristeza o miedo y como la guardas en tu corazón y le das tiempo espacio al guardarla tiempo y espacio la tristeza se vuelve distimia depresión y el miedo pánico o folla porque lo guarda y por qué lo guarda porque entras en la zona de confort que confortable no tiene nada yo no sé por qué le dicen zona de confort porque es una zona de destrucción y entonces cuando estás en la zona de confort tú no haces nada entonces el cerebro descansa porque no tiene otra forma para descansar por eso todo esto que hago es tan importante entonces cómo lo comprobamos si tú pero le dices a tu mejor amiga o amigo oye y está en una depresión bien salvaje o en estado de pánico y tú le dices vamos a caminar por corrientes 3, 4, 8 segundo piso ascensor no hay porteros ni vecinos ¿tú crees que va a ir? no ¿no va? no ¿qué hace? cierra las ventanas y se acuesta a dormir porque ese es el mecanismo del cerebro subconsciente ¿qué hay que hacer? y escuchen esto todos los que hoy están escuchando lo primero que hay que hacer es no dejen acostar a esa persona ábrale las cortinas que mire hacia arriba y que haga ejercicio ¿para qué? para que las corrientes neuronales empiecen a cambiar y bien importante y por eso es este tapping que se lo vamos a dar con tal tapping ¿qué es el tapping? ¿qué pasa cuando hacemos así? ¿por qué tenemos que hacer así? bueno primero vamos a decir a la gente que hay un audio gratuito que fue el audio que tenemos que escuchar a la noche y a la mañana que por ese audio le dieron el premio no les causa porque impacta en el inconsciente y despierta y cambia creencias ¿es así o no? sí ¿cuál es la magia de ese audio? que si tú lo oyes tres veces que dura un minuto cuarenta y tres sin costo haciendo así tres veces antes de acostarte y pelando el diente haciendo así ay, sí, sí, sí con sonrisa sí con sonrisa pelando el diente y al otro día otra vez tres veces ¿qué sucede en veintiún días? la magia de esto es primero desde el fondo del cerebro desde los ventrículos profundos del cerebro empieza a fluir hacia arriba hacia el hipocampo unas nuevas neuronas las pluripotenciales que se convierten en esas células madre se convierten en neuronas de células madre pluripotenciales a neuronas así tengas noventa años así tengas cien años se convierten en neuronas con esto que vos descubriste inventamos nuevas neuronas sí se nacen muy bien nuevas neuronas en veintiún días nacen nuevas neuronas pero la idea es y cuando llega a los veintiún sigue cuarenta y cinco días más hasta llegar a los sesenta y seis para que en el cerebro se genere una nueva impronta neuronal una sinapsis y una neurogénesis espectacular y ahí lo que era depresión estrés ansiedad angustia rabia violencia maltrato empiezan a desaparecer eso es clave entonces tres veces antes de acostarse tres cuando se levantan dura uno cuarenta y tres abre la página web www.papajaime.com donde apenas se abre sale que la paz sea tu prioridad audio para manejar la mente subconsciente ser feliz y levantar tu sistema inmunológico al tope imagínate cuánta gente descarga ese audio imagínate que como es gratis claro cuánta gente cuánta gente hagamos una te hago una pregunta te amo pero soy feliz en ti o volver a lo básico o todos estos audios de meditación se descargan miles de audios miles cuántos creen cuántos crees tú que se descargan de este que es gratis y no sé yo creería que todo el mundo debería ir a descargarlo porque es gratis o no así poquitico poquitico la gente lo abre sale de primero así de gratis creen que no sirve creen que no sirve sí y como dice gratis van y dicen es gratis no es bueno y se van a te amo pero soy feliz sin ti lo descargan volver a lo básico o sanando las heridas del alma pero este que es la llave maestra del subconsciente para levantar el sistema inmunológico y ser feliz no lo usan entonces ¿por qué es tan importante hacerlo repetidamente? porque además de este tapping estamos trabajando hemisferio izquierdo y derecho y cuando la música y las frecuencias de onda se cambian y se alteran se genera un espacio electromagnético muy poderoso ancla la información y libera todas esas toxinas y todas esas conexiones que no estaban bien las conectan es mágico papá Jaime te cuento algo te cuento que con mi amiga Mauque que está ahí que me está escribiendo con ella te seguimos con ella te meditamos todo el tiempo y yo tenía insomnio yo me despertaba a la madrugada a 5 de la mañana dormía muy mal pero como 4 años seguidos mucho tiempo tu insomnio porque tenía algunos problemas que en el inconsciente que quizás no lo podía resolver hicimos esto y desde que comencé a hacer el topping ya lo repetimos más de 21 días el doble de 21 días puedo dormir hasta las 11 de la mañana papá Jaime que rico fabuloso me encanta escuchar eso me encanta que rico papá Jaime es la primera vez en mi vida que puedo dormir hasta las 11 de la mañana seguido gracias a esto que rico y por eso mi testimonio mi testimonio de vida espectacular me encanta que testimonio que testimonio más hermoso y reconforta mi espíritu porque no hay nada más duro y tú lo sabes que una persona que se acuesta en una cama y se revuelque y no pueda dormir y tenga que tomar cosas para el insomnio antidepresivos o aleviana cualquier químico para poder dormir y cada vez que toma necesita más y cuando no puede dormir ¿cómo se levanta? nervioso estresado angustiado y ahí entran todos los problemas y mira lo importante que es eso y otra mirá papá Jaime mi mamá mi mamá te cuento mi mamá era depresiva y mi mamá tenía una enfermedad desde que se separó cuando le sacaban sus hijos se deprimía entonces yo como cuando era chica veía que tomaba remedios remedios dije nunca voy a tomar un remedio para dormir por eso cuando me agarró el insomnio prometí en mi vida que nunca iba a tomar un remedio para dormir y nunca lo tomé entonces salía a correr salía esto pero no había fórmula mágica nada de eso calmaba mi alma solamente cuando escuché el audio papá Jaime empecé a dormir y como yo fui fiel papá Jaime eso quiero contarle tenemos que ser fiel y tener voluntad me ponía los auriculares y toda la noche así y todas las mañanas así así que ese es mi testimonio gracias papá Jaime porque a mí me cambió la vida que rico y mira lo importante que es eso y sin costo es que es que yo por ejemplo le digo a alguien debo vender el audio en 300 dólares se vende así pero como es gratis ah no es bueno véndame el otro pero no porque es una es tenemos como nos han programado con esas creencias de confunde y reinarás siempre la gente es a ver como te confunde y le gusta todo complicado y cuando es fácil y simple dicen no me gusta y como la mente le gusta empelicularse entonces el ego para buscar mantener siempre el control porque el ego es el que te hace sufrir y te manipula y extorsiona y está buscando siempre la aprobación cuando ve que lo van a manejar agarra con todo a defenderse por eso todas estas prácticas tan simples pero tan poderosas y lo que yo le y lo que estábamos hablando al principio no confundan la espiritualidad con la religión la espiritualidad es cuando ustedes no le dan a nada a nadie el poder de perturbarse de estresarse de angustiarse están en el espíritu están en el amor están con Dios cuando están angustiados estresados están en el ego y en el ego siempre van a sufrir por eso es tan importante todo esto que estamos hablando autoobservación mira papá Jaime yo estoy yo estoy totalmente agradecida porque cuando yo estudié en neurociencias en la universidad de barcelona que estudiamos educación emocional y bienestar en ese posgrado todo todo lo que vos implementas nosotros lo estudiamos con base científica entonces tú tu método yo yo di varias conferencias en el mundo di una en filipinas di dos en shangai di en turquía y ahora me invitaron a dar una nueva en colombia en ecuador en ecuador en la universidad la unemi que mando un beso cuando hablen la unemi quiero contarte y quiero pedirte el permiso porque tu método todo el método de papá Jaime lo voy a implementar como regulación emocional en la parte de la regulación emocional va uno de los métodos como el mindfulness como la meditación contemplativa va a ir el método de papá Jaime y si vos me autorizas yo quiero poner totalmente autorizada porque todo lo que yo hago cuál es el objetivo mío que la gente sea más feliz de lo que ha sido hasta hoy que la gente encuentre la paz la tranquilidad el amor y la alegría que son gratis y están en el corazón y cuando la encuentren que eso que se encontraron lo compartan el camino a la transformación a la evolución más que evolución darwiniana metabiológica más profunda que va más allá de la mente y el corazón es el servicio incondicional amoroso es lo que te potencializa y hace que tu espíritu vuele bien alto porque muchas veces Vero cuando tú no has dado nada la gente cree que yo tengo una agencia de viajes para la eternidad o sea eso se regó por el mundo entero y todo el mundo que se va a morir le dicen usted se va a morir llame a papá Jaime papá Jaime me va a morir me dieron seis meses un año porque creen que yo tengo una agencia de viajes para la eternidad y siempre que les pregunto de qué te arrepientes la misma el 90% de todas las personas es de no haber vivido de no haber explorado de no haber vencido mis miedos de no haber sido buen padre buena madre buen hijo buena hija buen empleado buen jefe me arrepiento de no haber explorado me tiré toda la vida buscando cómo impresionar a los demás y no viví mi vida entonces miren la importancia que tiene lo que estamos haciendo hoy por eso yo les digo valoren a tiempo esas cosas pequeñas simples que Dios y la vida nos da para que mañana no diga esas eran las grandes y quizás ya las hayas perdido ay papá Jaime qué linda noticia fíjate vos antes cuando yo era chica teníamos una religión teníamos creencias de que las neuronas se morían se envejecían y hoy vos nos venís a enseñar que hasta podemos reprogramarnos y ser feliz y que y que la solución está dentro nuestro está en nosotros no depende de otro depende solo de nosotros es que mira a mí me llegan casos pero mira esto y y yo no cobro por las consultas o sea yo llevo haciendo sanación 47 años yo yo le hacía las la acupuntura y las sanaciones a la madre Teresa Calcuta al Papa Juan Pablo Segundo al criminal más grande que hay en la calle al asesino al violador a los niños de la calle a todo el mundo y yo nunca cobro por sanación porque es sanación y y cuando a mí me llega esa gente en esas depresiones que no quieren vivir que no le han sentido a la vida y cuando de pronto empiezan a mirar hacia adentro y descubren que todo el sufrimiento está basado en la programación que te metieron acá en unas creencias que son falsas totalmente falsas y que esas creencias te las metieron acá una persona papá mamá abuela abuela no es que ellas fueran malas no no es que tenían eran ignorantes porque no sabían como nosotros en nuestra ignorancia a nuestros hijos le transmitimos el mismo virus del miedo exacto no es que ellos sean malos no es ignorancia entonces la gente cree que como es una creencia es verdad y no hay poder humano de convencerlos o sea no hay nada más difícil que convencer a una persona que han engañado o sea como con el con el con esta infodemia la gente dice esto es así convénzalo de que eso no es así es así hombre pero si usted respira por el barbijo y y respira por la boca eso es dañino no puede correr respirando por la boca claro está mal está genera hipercarnia y no es bueno hipocarnia y toda mata un montón de neuronas sin necesidad pero la gente dice no no es que es así y si uno entra ajá papá Jaime ya no van a solamente nos van a quedar diez minutos yo te quiero hacer una pregunta a ver si se puede pregunta toda la que quieras primero hay mucha gente acá nueva que te está conociendo y que te están pidiendo todos tus audios tus datos quieren sanarse quieren hacer tus cursos quiero pasar la información de los cursos que se pagan pero yo pagué y fue maravilloso y estoy fascinada de haber hecho el curso porque me hizo demasiado bien ¿cuál hiciste tú? uno de tres horas hicimos el primero que hiciste porque el segundo de las citas ciegas no lo pude hacer ese sí te amo pero estoy feliz sin ti pero te cuento algo papá Jaime nos faltan diez minutos si se corta ¿podemos conectarnos de vuelta y hacer una pequeña meditación cortita? sí la hacemos ¿eh? entonces para que no se vaya la gente cuando se corte nos volvemos a conectar y hacemos solo la meditación y ahora yo quiero que vos porque quiero pedirte un favor si vos le puedes pedir a tu hijo que algún día esté con nosotros porque papá Jaime tiene un hijo que se llama Jardín de la Paz ¿eh? respiración sí entonces él enseña a respirar y tiene un método que aprendió a respirar y aprendió realmente a sanar muchas enfermedades de las respiraciones el asma etcétera entonces esa información también quiero contarle a la gente contanos qué importante es eso sí es muy importante uno aprender a respirar y por ejemplo mi hijo era asmático rinítico ¿y qué hizo? aprendió a respirar con butéico ahora es pues representa butéico acá en América Latina por todas partes se sanó y está ayudando a mucha gente a través de todo el COVID todo esto aprende a respirar sistema inmunológico sube y ustedes pueden ver ahí en la página web respira menos con Esteban Jaramillo o hay ahora se les pueden dar todos los datos también ahora le escribimos yo le voy a escribir todo sí y en el Instagram mío en Papá Jaime pueden ver las meditaciones que hemos hecho y las intervenciones que están grabadas con las terapias que él hace para que lo puedan seguir en las redes de él también y tenemos también algo espectacular que es el sábado 8 de agosto a las 6 de la tarde y que es una cita a ciegas contame qué significa cita a ciegas a ver una cita a ciegas con Papá Jaime este sábado 8 de agosto el sábado a las 6 de la tarde hora Colombia es una cita cómo te imaginas tú una cita a ciegas ay no sé sorpresa algo que que me va a sorprender muchísimo y me voy confiada confiada sí bueno esa cita a ciegas tiene dos ingredientes y eso fue lo más lindo uno cuando la lanzamos yo dije bueno los que se inscriban para estas citas ciegas van a tener un descuento del 50% y se inscribieron cientos de personas no sabían dónde era cómo era a qué horas era qué tema era qué iba a suceder todos se metieron entonces los que fueron fieles pues se ganaron ese regalazo y y lo lindo de eso qué es que después de esas citas ciegas tú vas a poder ver lo invisible experimentar lo intangible y crear y elegir crear la lo que quieres para tu vida porque cuando tú aprendes a elegir conscientemente lo que quieres eso es lo que atraes pero si tú lo eliges alguien elige por ti entonces si las personas ahora están tristes sufriendo enfermas deprimidas qué es lo primero que tienen que hacer mirar hacia adentro cuando miran hacia adentro cuando encuentran dones cualidades y talentos que si los aplican salen adelante siempre hay una luz al final del túnel eso significa entonces vamos a invitarlos de vuelta a toda la gente que está acá que tengamos cinco minutitos vamos a invitarlos pueden ir a la página web o en el Instagram de papajaime están todos los datos de estas citas ciegas que va a ser ahora este 8 de agosto que tenemos que escribirnos tenemos que hay que pagar con tarjeta de crédito con tarjeta de débito no me acuerdo con qué hay un montón con tarjeta de crédito dentro y entonces ahí entramos y es un ejercicio que yo no hice el de citas ciegas que si Dios quiere lo voy a hacer hice el anterior no te lo puedes perder si el anterior te gustó este te va a fascinar no te imaginas la sorpresotota que vienes pero aparte sirve para nuestra vida sirve para el trabajo personal sirve para reprogramar tu vida eso es lo bueno a mí me sirvió para reprogramar mi vida y contarlo a los demás pero es una experiencia personal me gustaría que todos lo pudieran hacer y ahora les quiero contar a todos que vamos a escribir en el Instagram mío en el Instagram de papajaime todos los datos del audio gratis de la meditación de los lunes a la hora que vos haces para que te sigan y de todos los que necesitan escribirte que la secretaria Claudia ¿y cómo se llama tu otra secretaria? Claudia le mando un beso porque yo le quiero es un amor y es siempre pendiente tan amorosa tan amorosa yo le quiero mucho todo tu equipo papajaime gracias tu perro todo lo que está ahí con vos nosotros nos vemos bueno ahora nos vamos a cortar y en un ratito nos preparamos porque nos vas a regalar una meditación cortita para que podamos terminar este fin de semana ¿puede ser papajaime? dice ¿sí? ay gracias ay que Dios te bendiga así que bueno cortamos un ratito todas las bendiciones y vamos a mandarle muchas bendiciones a él al papajaime todos los que estamos acá bendiciones para él gracias gracias y nos conectamos de vuelta para meditar un ratito y para transformar nuestra alma gracias papajaime nos volvemos a conectar y espero que tu alma se transforme porque no hay nada mejor que hacer actos de amor y que hacer actos generosos que esto no sabemos ni a quién le llega pero que todas las bendiciones siempre lleguen a alguien compartir compartir amar bendecir de eso se trata y lo más importante es que el trabajo depende de vos depende de vos de tu voluntad yo quiero seguir esto yo quiero hacer esto yo quiero seguir por este camino esta meditación me viene bien de eso se trata un beso grande y a conectarnos de vuelta